Hola que tal, Senbro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez para ayudarlos a desbloquear a todos los personajes del mundo de 5DS Recuerden que por el momento nada más tenemos a 5 Yusei, Crow, Akisa, Leo y Luna Y bueno, lo primero es que tienes que desbloquear el mundo Y para eso tienes que desbloquear a Yusei Yusei es cuando llegas a la fase 10 del mundo de Duel Monsters Y ahí saldrá la misión para desbloquear a Yusei Que es simplemente convocar a 10 monstruos de viento 10 monstruos que están en el atributo viento y listo Tendrás a Yusei junto con una de sus cartas y también desbloquearás al mundo Luego tenemos los siguientes dos personajes que son los más fáciles Que son Akisa y Leo Akisa se desbloquea en la fase 6 del mundo de 5DS O sea, una vez que llegas a la fase número 6 Ya podrás tener las misiones para desbloquear Akisa Y Leo se desbloquea una vez que llegas a la fase número 11 Y ahora sí, los dos personajes que tienen misiones secretas Esas no puedes verlas Y hasta que las cumplas podrás ver sus misiones para desbloquear El primero es Crow Hogan Para que desbloquea Crow Hogan Tienes que ganar primero contra el agente de seguridad Y tener 5000 de puntos de recompensa Eso quiere decir que tienes que pelear contra este personaje Agente de seguridad Ojo, no se confundan con el guapo Dan Lean bien que aquí diga agente de seguridad Y ya con eso pueden hacerlo No estoy muy seguro si puedes usar los objetos Para tener recompensas adicionales O sea, usar el potenciador de resultado No estoy muy seguro Yo no lo usé Yo simplemente logré hacer los 5000 puntos Pero bueno, si quieren farmearlo Pues lo pueden farmear Y ya con eso ya saben que van a ser más de 5000 Pero bueno, ya una vez que haces eso Una vez que derrotas a este personaje Con más de 5000 Ya tienes las misiones de Crow Aquí les voy a mostrar las misiones de Crow Aquí las tengo todavía Estas son las misiones de Crow Juega con Jusei Fude Gana 3 duelos Contra Crow Hogan En nivel 30 en el mundo de duelos Eso puede hacerlo en un portal Luego consigue 3 victorias Empleando solo cartas de monstruos De tipo bestialada Ok Inflige 30.000 puntos de daño de efecto En el mundo de duelos Y bueno Y por último El personaje que todo el mundo estaba preguntando Cómo se desbloquea Es Luna Para desbloquear a Luna Es ganar 100 duelos usando a Leo Eso quiere decir Primero desbloquea a Leo en la fase 11 Y luego ahora sí Úsalo hasta desbloquear a Luna Y una vez que ya tengas a Luna Te desbloquearán Las misiones para desbloquearla Que son Jugar Con Leo Y ganar 3 duelos En contra de Luna A nivel 30 Luego usar 3 cartas de monstruos De nivel 3 O menos En un duelo Usando a Leo Y por último Hacer una invocación Por sincronía En un duelo En contra de Luna O sea Simplemente te das al portal Y te enfrentas a Luna Y listo Aquí ya con eso Tendrás a Luna desbloqueada Pero bueno Esas son todas las Misiones Para los personajes Que están actualmente En el mundo de 5DS Espero que les haya servido Este video Recuerden compartirlo Con sus amigos También no olviden Dejarle like a este video Y no olviden suscribirse al canal Nos vemos en la próxima Bye Bye